Hola a todos, ¿qué tal? Somos Yago y Diego, nos estamos preparando para los Juegos de Tokio y nada, queríamos contaros un poco de qué va el tema de nuestra herramienta de trabajo, que es nuestro cuerpo y queríamos hablaros un poco de los puntos clave en los que nos centramos para que esté lista y en su punto. Navegamos como dijo Diego en el Ford Diner, que es uno de los barcos más rápidos que hay en las 11 categorías olímpicas y bueno, tiene la característica de que es un barco realmente físico y a la vez que te hace falta mucha flexibilidad y agilidad y sobre todo coordinación con tu compañero. Uno de los pilares importantes de la preparación física es la alimentación. Tenemos que llevar una dieta sana y equilibrada para poder rendir todos los días en los entrenos y en las competiciones. Por otra parte, la preparación física, como hemos dicho antes, es una de las claves de nuestro barco y sobre todo del deporte en general porque tener una buena base física te hará rendir más en el agua y por lo tanto irás más rápido y tendrás más posibilidades de ganar regatas. Básicamente nuestra preparación física se divide en gimnasio y en otras actividades deportivas al tiempo libre que realmente es lo que más nos gusta, como hacer surf, windsurf, kite, etc. Para nosotros es un lujo contar con el apoyo de Quirón Salud y de los mejores especialistas en todos los ámbitos que hemos hablado hasta ahora y estar tranquilos en toda esta parte de la preparación física y demás. Gracias. Gracias. Hasta luego.